Mirá el grano que tengo, pero fijo, me decía, si ni se te nota ese grano. Mamá, estás hablando con el grano, yo te iría el metro para acá, ¿oíste? Ha venido a pasar una linda noche de humor que lo ha traído aquí. Sí, una linda noche de humor y una linda noche, ¿no? Y vernos a todos acá, está maravilloso. Muy lindo lo que está pasando. Una noche de verano más que especial en este anfiteatro colmado de público. Sí, sin sofocarse para nada. Está buenísimo, la verdad que está genial. ¿Cómo encuentras el nivel de los artistas? Y hasta acá nos estamos riendo mucho, estamos sorprendidos, la verdad que buenísimo. ¿Se están divirtiendo en el anfiteatro? Sí, mucho. ¿Con quiénes han venido, la familia? Con mi abuela y con mi abuela. ¿Cómo la está pasando? Muy bien, muy bien, muy bien. Son de Buenos Aires. Bueno, una noche un poco especial donde hay mucho humor, hay música, el público participa también. Muy bueno. Muy bien, no se puede hacer otra cosa que está bueno. ¿Divirtiéndose en esta noche? Sí, somos de Paraguay. ¿Pasando lindo? Muy lindo, muy lindo. La verdad que está muy lindo el lugar, muy bien restaurado y los muchachos son buenos. Bueno, así que espero que tengan, que estén todos los fines de semana porque tenga que quedar un tiempito por acá. Me preguntar por alcohol, te la contestan enseguida, ¿viste? Ay, viste, ¿qué había en esa olla? Viste que había uno que se paraba al lado de la olla y le tiraba cosas, ¿viste? Le tiraba azúcar, le revolvía, le tiraba limón. Yo no sabía qué había y, viste, yo me di cuenta que me destapaba los poros porque en un momento estaba arriba del techo. Viste, digo, ¿qué está pasando acá? Nosotras somos las hermanas a la Dix. Somos, bueno, somos lo que podemos ser. Hacemos cuadros de humor para toda la familia y las familias disfuncionales también. Estamos felices también por volver a habitar este anfiteatro que fue durante muchos años olvidado. Y bueno, tanto arriba y abajo del escenario como paranaenses nos estamos apropiando de este espacio maravilloso y con mucha mística. Y hacemos velorios, casamiento, barniz bar, divorcio, fiestas de 15, uniones civiles, despedidas de solteras, solteros, solteres, lo que quieran. Ay, me apoyaba, viste, así, tomaba algo y le decía a una chica, ¿querés bailar? No, me decían, no importa, tengo dos pedazos de pizza en casa, viste. Gracias. 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 Gracias.